La Agencia Nacional de Hidrocarburos racionalizó la venta de gasolina a 5 litros por moto y 20 litros por vehículo en el departamento de Santa Cruz, según reportaron los medios locales. Esto debido al desabastecimiento de combustible que se registró estos días tras la toma de la refinería en Palma Sola. Hace más de cuatro horas para el tema de gasolina viene la policía y se cola. Ha venido toda la policía y se están colando en la pila. Ante el desabastecimiento de carburantes, el sector de salud también se declaró en alerta, debido a que ambulancias se quedaron sin combustibles y hay alerta por falta de suministro de oxígeno. Según la Secretaría de Salud de Santa Cruz de la Sierra, Adriana Amelungue. Aunque la madrugada de este lunes varias cisternas lograron salir con resguardo policial para cumplir con la distribución, en los surtidores existen largas filas.